¡Haz clic aquí para suscribirte! Yo quiero ser cantante y cantaré con cantantes famosos Yo quiero ser pintor y colgar mis cuadros en museos Yo quiero ser científico y viajaré al pasado con los dinosaurios Yo quiero ser arquitecto y construir una torre gigantesca Yo quiero ser un músico y daré conciertos por todo el mundo Yo quiero ser un astronauta y conocer los extraterrestres